El invertir en este aparato, la verdad es que me hace sentir bien profesionalmente, sentirme realizada y ver que realmente estoy avanzando y no me quedo estancada con una persona porque es muy frustrante. Hola, soy Blanca Álvarez de Sotomayor, Sarabia. Vengo de Córdoba y llevo ya 22 años trabajando con fisioterapia y tengo una clínica allí en Córdoba que se llama Fisioterapia Álvarez de Sotomayor. Adquirí el aparato de Nesa, me convenció el que era un implemento que se trabajaba con nódolos y luego sobre todo el poder trabajar con ese ente que siempre todo el mundo teníamos ahí de sistema nervioso autónomo, que con muchas técnicas tocábamos trocitos pero que nunca llegábamos a abarcarlo de forma tan profunda. Un caso bastante llamativo fue una compañera mía, Fisio, que tenía problemas de migraña y es verdad que en muy poquito tiempo ha conseguido que remitan y lleva ya mucho tiempo sin migraña y ella siempre lleva con migraña toda la vida. Incluso en caso de un paciente tetrapléjico, él consigue andar pero normalmente cuando llega siempre tiene mucha espasticidad, mucha rigidez y cuando sale sale muy contento porque se nota muchísimo más suelto esa espasticidad y más relajado. La verdad es que lo que me ha llamado la atención de Nesa es el trato directo que tienen, enseguida te contestan y bueno, el que te den la opción de hacer un experto para poder profundizar más y que te den herramientas para cómo trabajar. Para mí es muy importante porque no te quieres quedar nunca estancada, siempre quieres que el paciente se ponga lo mejor posible antes o incluso en lesiones crónicas intentas que tengan una calidad de vida. Entonces el invertir en este aparato la verdad es que me hace sentir bien profesionalmente, sentirme realizada y ver que realmente estoy avanzando y no me quedo estancado con una persona porque es muy frustrante. Para mí el éxito es lo que he estado hablando antes, cerrar la puerta de la clínica y sentirme satisfecha con el trabajo que he realizado, que he podido ayudar a esas personas que no se hayan quedado estancadas, que si yo veo que no he podido solucionar el problema he sabido correctamente derivarlo a otro profesional y el saber que cuando llego a casa está la gente que te quiere.